hola banduferos sed bienvenidos una vez más al canal y esta semana os traigo una receta de galletas de mantequilla que es una pasada es muy fácil de hacer es una receta también apta para hacer con niños ahora en estas fechas navideñas o cualquier momento del año los ingredientes que vamos a necesitar son 125 gramos de mantequilla 125 gramos de azúcar glass 250 gramos de harina y un huevo de tamaño l el primer paso que debes hacer es sacar la mantequilla de la nevera y que se quede en una textura así como pomada poco a poco la pasas por la batidora y tendrás que ir tamizando la harina y el azúcar glass como podéis comprobar se hace un poquito de empastre en la cocina tienes que hacerlo mejor poco a poco porque en cuanto pones el tour mix salta toda la harina como veis se hace un poco de empastre un truco que yo no lo he grabado es poner el trapo alrededor de la máquina y así pues haces menos menos lío cuando la mezcla ya está más o menos homogénea añades el huevo y continúa batiendo una vez se quede una textura así como migas como la que veis en la imagen es que ya está listo la sacas del bol la amasas un poco y la envuelves en papel film estará en la nevera al menos dos horas una vez la masa ha reposado ese par de horas sacas la masa de la nevera y preparas la bandeja del horno le pones papel de cocina y tan solo tienes que amasarla y cortarla yo uso cortadores redondos pero hay muchos tipos de cortadores utiliza el que más te guste yo uso un tamaño medio para que me salga más cantidad de galletas mientras voy cortando las galletas precaliento el horno a 180 grados una vez lista la bandeja lo metes y en 10 minutos 10-11 minutos ya está listo la forma de comprobarlo es cuando empieza a ponerse un poco doradito el borde de la galleta es que ya está lista una vez las sacas del horno tan solo las tienes que dejar reposar encima del banco de la cocina hasta que se enfríen y bueno esta ha sido la receta de hoy espero que os haya gustado y si la ponéis en práctica no dudéis en mandarnos alguna foto y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao